Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, la FH del canal menos visitado a The Planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Presa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional Hoy estamos a miércoles 3 de octubre de 2018 y vamos a ver como reacciona hoy la prensa señoras y señores Al pinchazo descomunal y lamentable ayer del Real Madrid en Champions League Aparte hoy recordar, dato importante, siempre hay alguien que lo pregunta en los comentarios Y si notas que entran al vídeo y no lo miran, no lo miran porque coño lo primero que hago es recordarlo Incluso la pantalla se ve, de verdad, si entráis a mi vídeo, miradlo, si no, no entréis, ¿no? Si no, no entréis Lo dicho, hoy, directo, esta noche de El Partidazo entre el Tottenham y el FC Barcelona Estaremos en twitch.tv barra sergiolaifhd Ya sabéis, a las 8 y 45 conectaremos Empieza el partido a las 9, así que os esperamos Ayer, la verdad, la audiencia se comportó de putísima madre Así que hoy espero más o menos de lo mismo, ¿eh? Espero que cumpláis y os paséis por el gran directo, señores y señores Porque es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo Vamos a repasar los resultados de ayer de la Champions League Aquí tenemos... hay varias sorpresas, hay que decirlo, ¿eh? En el grupo E tenemos Ike de Atenas 2, Benfica 3 Empezó bien el Benfica Luego, por una expulsión de un jugador del Benfica El Ike terminó empatando Para, finalmente, el Benfica acabar llevándose el partido 2-3 También en el grupo E tenemos un Bayern de Munchen 1 contra Ajax 1 Señoras y señores, Bayern 1 Ajax 1 Un pinchazo brutal y desproporcionado E inesperado Y cuidado porque el Bayern ha empezado fatal Esta temporada con un nuevo entrenador Ya que en la Liga ha perdido el liderato Y aquí, pues, pinchazo en casa contra el Ajax Que la verdad no se lo esperaba nadie Grupo F Hoffenfein 1, Manchester City 2 Empezó adelantándose en el marcador Hoffenfein Pero remontó el Manchester City Sufriendo, pero Estaba ahí la película, ¿eh? De que podía haber pinchado tranquilamente, ¿eh? Y Lyon 2 Shakhtar Donetsk 2 En el grupo G de Genital Cheska de Moscú 1, Real Madrid 0 Y Roma 5 Victoria Pilsen 0 La Roma hizo su trabajo como tenía que ser Sin contemplaciones Y fuera Y en el grupo H Tenemos el Juventus 3 Young Boys 0 Triple T de Dybala Sin Cristiano Ronaldo en el campo Y Manchester United 0 Valencia 0 Pinchazo, ¿eh? Pinchazo, ¿eh? De los dos Se mataron entre ellos Y bueno, pues Valencia no sé si sale un poquito perjudicado Porque realmente solo tiene un punto, ¿no? De momento Vamos a ver la jornada de hoy En el grupo A Y en el grupo D a las 7 menos 5 Locomotiv de Moscú Siempre que el Madrid pincha Portada para el Madrid, ¿eh? CSKA 1, Real Madrid 0 Bueno, vemos aquí a Luka Modric En portada Rodeado de dos jugadores del CSKA Dice Ya echa de menos a Cristiano El conjunto de Lopetegui Cayó en Moscú Tras un grave error de Kroos Y entra en crisis Bueno, vamos a ver qué tal le va hoy al Barcelona Porque claro, estos se alegran mucho De lo que le pasa al Madrid Y parece que lo que le pasa al Barça, ¿eh? Pasa por alto, ¿no? Arriba El Barça a cambiar el chip en la Champions Vemos ahí a Messi y Luis Suárez en la foto Ya sabéis Tottenham contra Barça Un partidazo, ¿eh? Hay que decirlo así Abajo El Valencia Deja tocado a Mou 0-0 en el marcador, ¿eh? Todo el mundo tiene unas ganas a Mou Espectaculares, ¿eh? Pero de Marcelino nadie dice nada, ¿no? Que está en la misma situación Incluso va peor, ¿no? Y Atlético de Madrid Brujas Hambre de Europa En el Wanda Dice aquí, ¿eh? Ahí está la película Vamos a ver si el mundo vomitivo No es tan asqueroso, ¿eh? De decir retratados al Madrid La verdad Pone Sir Messi Joder, de verdad Es que son Un lamehojales, ¿eh? A mano poder Vemos aquí a Messi Con el nuevo traje del FC Barcelona Dice En un partidazo de etiqueta Leo y el Barça Quieren retomar la senda del triunfo En su talismán de Wembley Ante un Tottenham Con bajas sensibles Hombre, sensibles, sensibles, ¿eh? Son algunas importantes Valverde podría disponer Un 4-4-2 sin Dembélé En busca de mayor equilibrio O sea que Se han copiado un día después De lo que dice el Sport Van con un retraso Considerable O sea que Impresionante En el mundo vomitivo, ¿no? Arriba Abajo Cero Dice aquí Un Madrid sin pólvora Cae en Moscú Lleva tres partidos Sin ver puerta Algo que no sucedía Desde hace 12 años No es que no tengamos pólvora Es que no generamos ocasiones de gol No como decían ayer El Chiringuit No, lo dijo Lopetegui Que habíamos generado Un montón de ocasiones Yo no sé dónde las vio el tío Yo no sé dónde las vio El montón de ocasiones Ya empieza a haber visiones Como Cinedine Zidane Cuando las cosas van mal No sabe uno cómo excusarse En vez de decir Pues mira Estamos haciendo un fútbol Que no está funcionando Esperemos que las cosas se arreglen Que tengamos un fútbol más fluido Y que generemos más ocasiones No, hay que mentir Y decir No, hemos generado 200.000 ocasiones Y hemos tenido mala suerte Venga, hombre La mala suerte Mis cojones Si no jugáis una mierda nada ¿Qué se va a generar? Abajo Los colchoneros sin confianzas Ante la cenicienta del grupo Atlético Madrid Brujas Y Manchester Una y tercero Valencia cero Valencia Le araña un punto A Mou Todos van a por Mou Daros cuenta Todos van a por Mou Mou, 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 Mou Mou Sobre las olimpiadas Juegos olímpicos 2030 Cumbre, COE Y gobierno Por favor No No queremos olimpiadas en España Que esto es una ruina económica Descomunal Señores Descomunal Miles de infraestructuras Que se crean Para quedar abandonadas Miles Cientos de millones Gastados en nada Abandonado todo Queda Abandonado todo No queremos Juegos Olímpicos En España Señores Que es una ruina Para todos los países Vamos Al diario As 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 Un regalo Y tres palos Dice el titular 69% de posesión No vale para nada 26 remates Pero 26 remates ¿De dónde? ¿Qué son 26 remates? A ver ¿Dónde estuvieron ayer los 26 remates? Remates que tropiezan en un defensa Remates que se van a 500 metros de altura Eso es un remate ¿Cuántas ocasiones de gol hubieron? Tres Cuatro Tirando a largo La de Barán La de Mariano De cabeza La de Benzema De cabeza Que fue casi sin querer La de Casemiro De 30 metros Tirando al palo Nada más Nada más Ninguna jugada atrezada Si os dais cuenta Todos son centros Y un disparo desde Cancún Ninguna jugada atrezada Pone 26 remates Que es una falsedad Y 589 pases Para nada Carvajal lesionado Además En sus 13 Carvajal se lesiona cada dos por tres Pone desde 2007 El Madrid no encadenaba Tres partidos Sin marcar Por nada 11 años ha pasado de ello Arriba puntazo del Valencia En Old Trafford Neto y Guedes Fueron los mejores De los de Marcelino Abajo El Atleti no quiere otro Caravac Simeone sale con toda la artillería Ante el Brujas La Cenicienta del grupo Dice aquí Sobre el Barça Vidal será titular En el examen de Wembley Que es la gran baza Del Tottenham Mira me suena la alarma Sainz desembarca En el Dream Team De Mini Junto a Desprez Y Petrenhalsel Hablan de Pues El Dakar ¿No? El Dakar El Dakar que no se hace en Dakar Pero bueno Ahí queda Vamos a pasar al Marca Vamos a pasar al Marca A ver que traen Estiércol que traen Pone 5 horas y 19 minutos Sin marcar un gol Nuevo naufragio Del Madrid De Lopetegui Un error de Kroos Un error de Kroos en el minuto 2 Y la preocupante falta de puntería Condenan al campeón ante el Chesca Dominio estéril Y ataque atropellado Con más empuje que acierto Tres remates al palo Único bagaje Keylor dijo Cristiano dejó el listón muy alto No se puede tapar el sol con un dedo Joder Es que estos son unos sinvergüenzas Tío te lo juro La frase la recortan Cuando ellos quieren Para que deje un mensaje Que él no quiso dar Él no quiso dar ese mensaje De verdad son unos sinvergüenzas Hay que escuchar la frase completa De Keylor Navas Que la escuché yo Y la frase continúa No se queda ahí Que si continúa No parece que esté diciendo Lo que está diciendo aquí Que sinvergüenzas Que son de manipuladores de mierda Que asco te lo juro Es que vengo caliente del partido Y encima que tengo que encontrar A estos manipuladores hijos de puta Arriba Al Valencia Se gana el respeto En Old Trafford Empate en Manchester Que sabe a dulce Bueno muy dulce Muy dulce Un punto en dos partidos Ya ves tú Lo dulce que está la cosa Abajo Sobre el Barcelona Reacción o incendio Y sobre el Atlético No quieren sustos También hablan de atletismo El peregrino Hortelano Hace el camino de Santiago Y entrevista a Marc Y pone ahí Fortuyn No pude dar el máximo Por no aceptar que soy gay Se ve que es un judoka Y bueno pues nada Hay que dar la entrevista Vamos al Super Guedes De Valencia Y pone Hay Champions Un partido que el Valencia Pudo ganar Pero Puntos obresivos Hay Champions Eso es lo que dice Perdonó Guedes Aparece ahí en portada Le hizo un destrozo Al Manchester De Mourinho Pero el equipo No acertó A culminar Lo que hubiera sido Una gran victoria Le está faltando gol A Valencia Esta temporada también Le está faltando gol Abajo sobre Levante Tres centrales Para tres puestos Chema Estará Tres semanas KO Vamos a pasar Al estadio Vomitivo de Sevilla Señoras y señores Aquí lo tenemos Dame un segundo Porque he metido Aquí un poquito La gamba Y pone Ídolos Para rato Vemos un jugador Del Sevilla Andrés Silva Y los Chelsea Del Betis En portada En portada dividida Pone Andrés Silva Que se mira en el espejo De Canuté Y alucina con Navas Está encantado En el Sevilla Y con su afición Espectacular Y en Nervión Ya ven Como una gran operación Ficharle Por su presente Como Pichichi Su potencial futuro Abajo sobre los Chelsea Dice Giovanni Los Chelsea Ha enamorado Desde su llegada Por su talento Y a sus 22 años Promete muchas alegrías Al Betisismo Pues ya asegura Que le gustaría Seguir en el Betis Me siento cómodo En el estilo Y en nuestro campo Hay un gran ambiente Soy feliz aquí En fin Esto lo dicen ahora Que acaban de llegar Ya veremos A final de temporada Advertencia De Mostovoy Avisa del peligro Del rival europeo Dice aquí El exjugador ruso Explica que el Krasnodar Que bien podría ser Favorito juega Y deja jugar También dice aquí Engalanado para Europa Restreno con más capacidad El Benito Villamerin Ya está preparado Para coger Una cita continental Cuatro años Y medio Después Vamos a ir a la prensa Italiana Señoras y señores Tenemos el corriero De los por Con un claro protagonista Dibala Que sale en portada Que metió un hat-trick Dice Godibala Es un juego de palabras ¿No? God que es Dios Y juntándolo con Dibala Que es el nombre Evidentemente Te pone Senza CR7 Paulo Arrasan igual Incluso con 10 Contra Valencia O sea que Va a velocidad de crucero La Juve Y gracias a Cristiano Pues son aspirantes A la Champions También Siempre lo son Pero ahora con más motivo Porque Cristiano Marcará la diferencia En momentos clave Imagino A la derecha Roma 5-0 Al victoria Chima Checo Dice aquí Con y treco El de Edding Difra Apre la escalata Al de Europa De Ander Eskloifer Y Sigili Real Batuto Al SSK Ahí está Abajo Napoli Occhio al árbitro Liverpool Al San San Paulo Ancelotti Dice el Casai La Con Me Inter In Holanda Dice aquí Bueno Señoras y señores Vamos a pasar Al tuto Cristiano Que hoy evidentemente No tiene que ser Protagonista Cristiano No tiene que ser Porque ayer nos jugó Pone Tribala Mamma mía Juve 3 John Boisteros Tris de la joya Sensarronado Tenía que aparecer el nombre Si o si Chipensa Dibala 9 victorias Inicial Y de fila No sucedaba Da 88 años 88 años Que hacía que no ganaba La Juve 9 victorias Consecutivas Nada más comenzar La temporada Pone Y Valencia Afirma Lo United A la derecha Marota Chel Inter Dopo la rescisione Y si Alner Azzurri O sea que va a dejar La Juventus Para irse al Inter Joder Vaya traición Steven Zan Steven Zan La Encontrato Tenemos aquí el diario Ataque en Fórmula Ya que ahora No podemos hacer directos Que era la manera Más fácil De hacernos conocer Pero bueno Esto es lo que hay Ya sabéis Que esta noche Directo del Tottenham Barcelona En Twitch Así que os espero Y agradezco Ya somos más de 700 Seguidores en Twitch Está la cosa Creciendo a tope Así que estoy contentísimo Y feliz Por el apoyo Que estáis dando A mi nuevo canal De Twitch Que realmente Bueno Hemos tenido que emigrar Ahí obligados Obligados por la situación Un saludo para todos Como siempre Feliz Navidad Y a la Madrid A la Madrid Los buenos Y en los malos momentos Señoras y señores